Hola, estamos aquí con Gloria Fernández Hernández, que nos va a platicar un poco acerca de pues este ambiente, esta cultura machista que tenemos los mexicanos, como por ahí de los años... Te puedo hablar de los años 50, 60. 50, 60. Y bueno, pues gracias Gloria por estar aquí, por podernos compartir un poco tus experiencias y lo que opinas acerca de este tema. Bueno, pues así es. En aquellas épocas era demasiado marcado el machismo, en la casa, en la calle, en el trabajo, en todos lados. En la casa habría que atender al hermano, al papá, que eran intocables. Ellos no hacían absolutamente nada en la casa. Y uno como mujer, desde niña, te enseñaba a la mamá que había que atender a los señores. Por eso se volvió tan fuerte el machismo, porque era extremadamente fuerte. Sí, muchas gracias Gloria por compartirnos esto. Igual, hablando sobre ese tema que acabas de sacar tú, se daba mucho la violencia intrafamiliar en los hogares en esos años. O sea, ¿tú podrías decir que, no sé, experienciaste como algo así, ya sea con hermanos, primos, papás, tíos, o algunas amistades cercanas que sepas que sufrieron de abuso, ya sabes, cosas fuertes? Pues mira, una de las cosas fuertes fue que tenía ahí una amiguita que, este, no podía llegar, ella trabajaba y cuando llegaba de trabajar, trabajaba de los 18 años, muy joven, llegaba y no podía llegar un minuto después de las 7 de la noche, porque su hermano mayor le pegaba y hasta la pateaba. Y la mamá y el papá no decían absolutamente nada, porque creían que era correcto, sin que ella hubiese hecho nada malo, porque se pasa, en aquellos tiempos era el camión, se tardaba el camión y la señorita, pues, un minuto y la pateaban. Y, Julián, no lo puedo creer, qué horrible. Y no tomaron nunca cartas en el asunto, ella después de unos años con un poco más de valor, este, los tiempos cambian, no tomó nada acerca, acerca de este tema? No, absolutamente no. Lo único que sucedió es que fue traumada durante toda su vida. La conocí de toda una vida. En su vida de casada, igual, le tocó un esposo machista, y ella siempre fue sumisa y siempre sufrió al máximo. No lo puedo creer. Y, bueno, justo hablando también, como seguimos en el tema de la violencia intrafamiliar, este, ahorita en el COVID, ¿no?, que las familias tienen que estar juntos, este, ahorita que pasaron este 2020, 2021, ¿no?, mitad, este, que, pues, la familia tiene que convivir, ¿no?, todo el tiempo. Uno, más bien que nada, tiene que forzar esta convivencia. ¿Crees que la violencia hacia la mujer o hacia lo que sea haya aumentado un poquito más acerca del confinamiento que hubo tan excesivo? Yo creo que sí, porque normalmente en el matrimonio están muy acostumbrados ahora a que el esposo se va desde la mañana, llega en la noche, poco convives. La esposa igual y trabaja y también llega en la noche cansados, duermen, y al otro día igual, entonces no se convive. Y con este confinamiento se llegaron a conocer tan profundamente que empezaron a ver los efectos de uno y de otro. Y, efectivamente, la violencia intrafamiliar yo he visto que aumentó. Así es, sí. La verdad es que es muy triste esto, pero sí estamos viviendo una época terrible. Bueno, toda la vida, ¿no?, esta cultura machista mexicana, pero, bueno, con este COVID, este confinamiento no nos ha ayudado nada. Y, bueno, pues, siguiendo con el tema, en la calle, la inseguridad en esos años, en esa época, ¿crees que era mayor o menor a lo que ahora vivimos con los casos que tanto salen? Como el caso, como varios casos que han sucedido, este, este, no diré nombres, por respeto a familias y niñas, pero, bueno, sabemos que hay varios casos desaparecidas. ¿Ha subido o crees que siempre ha sido igual? ¿Qué opinas? No, yo creo que ha subido mucho. ¿Que sí hubo casos tremendos? Sí, claro que sí. Una de las amiguitas de una de mis hermanas, un día simple y sencillamente apareció muerta. La aventaron en una avenida de un coche, la aventaron ya muerta y nunca supieron qué le pasó. Fue el caso más fuerte que yo me enteré, pero sí, efectivamente, nada comparado a la violencia que hay hoy y a la violencia que hay en el día de hoy. Sí, así es, es terrible. Igual, ¿tú viviste alguna experiencia, no sé, acoso laboral, acoso sexual en la calle, ya sea piropos, este, bueno, te voy a decir, piropos y si eran muy mandaditos, ¿verdad? Pero alguna vez, chica yo, tendría unos 13 años, caminando en la calle pasó un hombre junto de mí rápidamente, se da la vuelta, se regresa en contra mío y me mete la mano entre las piernas, que hasta me lastimó, me dolió, que me dejó llorando. Eso es, a mí, lo que me pasó en persona. 13 años, no lo puedo creer. Muy pequeña, qué terrible situación, horrible. Acoso laboral, bueno, o la convivencia en el trabajo, en esas épocas. A mí, en lo personal, no. Casos que hay con moscas. Pero sí, 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 por supuesto. Algunas amiguitas también que eran secretarias, contadoras, tenían absolutamente el dominio del jefe, de sus compañeros hombres. No, realmente sí era bastante pesado en el trabajo para las mujeres. Eso sí, siempre lo vi. Siempre lo vi. Pocas eran las que eran verdaderamente respetadas y reconocidas. Pero la mayoría, sí, sufría mucho en el trabajo. Qué lástima, qué horrible situación. Como para finalizar un poquito y saber un poco tu opinión, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto que representa ahora lo que es el feminismo? El Me Too, el movimiento Me Too, las marchas, las luchas que se han hecho. ¿Te parece una buena forma? ¿Te gustaría cambiar algo? Me parece extraordinario y maravilloso que al fin la mujer se quite el miedo de poder hablar y expresar y contar todo lo que les sucede. Ya los hombres tendrán mucho cuidado de respetarlas y darle su lugar. Aunque la cuestión del Me Too hay que tenerle cuidado porque también pudiera ser que sea, si alguna mujer tiene algún resentimiento, no por violencia, sino simple y sencillamente un resentimiento contra una persona, contra un hombre, pues sí lo puede llegar a perjudicar. Eso sí habría que, que está perfecto el plan, perfecto. Pero en algunos casos yo creo que sí sería profundizar a fondo, porque sí, yo me he dado cuenta que en algunos momentos sí han perjudicado a personas que realmente no hicieron nada. Sí, totalmente de acuerdo, Gloria. Pues muchas gracias por darnos este pequeño ratito, que yo sé que fue corto, pero la verdad es que ha sido de gran importancia esta aportación que has dado. ¿Te quiero dar las gracias? No, muchas gracias a ti, porque de alguna manera, aún a pesar después de tantos años, puedo dar mi, puedo dar mi opinión y espero que, pues, pues que, que tenga algo, algo, algo de peso mi opinión. Claro que sí, Gloria, muchísimas gracias. Este... Este...